Carlitos, en el puerto de Mazatlán, cómo se vive la situación del conjunto de los cañoneros, el Mazatlán FC, que está por cerrar torneo, es uno de los dos equipos eliminados, no va a poder alcanzar la etapa de repechaje, desafortunadamente para el equipo de Rubén Omar Romano, que suplió a Gabriel Caballero en ese torneo, va a vivir el peor campeonato en su historia, Carlos. Al momento, si no me equivoco, son siete los puntos que tiene el equipo del Mazatlán, muy lejos de aspirar a algo, aun y cuando volteas y dices, parece que no se ve tan mal la plantilla, sin embargo, las cosas no se dieron y vive un pésimo torneo el equipo del Mazatlán. Sí, sobre todo a Vizahid, porque en el último torneo y en el anterior se había conseguido más de 15 puntos, cerca de los 20 puntos, entre 19 y 21 puntos, son siete los puntos que ha conseguido Mazatlán a Vizahid, un empate, una de victoria ante Cruz Azul y una entre Tigres. ¿Qué espera a Mazatlán? Querer aspirar a los 13 puntos que yo lo veo complicadísimo. Vienes contra un Monterrey a Vizahid, que me parece que Monterrey trae la presión de ser el superlíder, de no poder sumar en las últimas jornadas, y sobre todo de que ya viene la zona de la liguilla, entonces Monterrey tiene que dar un golpe de autoridad en Mazatlán. Vas contra Chivas en el estadio del Guadalajara, vas a cerrar el torneo, suena complicadísimo, porque estos dos equipos son de las mejores nóminas del país, en Mazatlán hay preocupación, claro que sí, siete puntos, se puede aspirar a 13, lo veo muy complicado y la situación no pinta bien acá en el torneo. Sí, el Mazatlán ha caído en una situación, Poncho, desafortunada para ellos en cuanto a la suma de puntos, en cuanto a buscar victorias, en cuanto a mejorar futbolísticamente y en cuanto a su plantilla. Mazatlán, Poncho, estaría el próximo torneo a punto de tocar fondo ya en el tema del cociente y ser el último lugar en ese departamento. Sí, y acaba de perder un partido, pues señores, ya lo sabemos, importantísimo en las aspiraciones de no pagar multa frente al equipo de los Cholos de Tijuana. Tenía todo para lograr un marcador importante a favor del equipo mazatleco, sin embargo, pues bueno, la escuadra del Piojo Herrera se mete en el partido, gana por apretado marcador, pero a final de cuentas el conjunto mazatleco de nueva cuenta, señores, vuelve a flaquear. Venía de hacer un gran partido en el volcán, de elevar ese, pues lo anímico, señores, de ganar en una cancha tan complicada como lo es el universitario allá en Nuevo León. Y después vienen entonces y pierden un partido que en el papel, pues se veía mucho más fácil que irle a ganar a Tigres, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces creo que, Avizahid, lo que comentas, el hecho de tocar fondo lo va a tocar el equipo de Mazatlán, porque yo veo que no le ponen para nada ganas tanto jugadores como la directiva. Carlitos, en este juego Mazatlán va a luchar contra muchas cosas, ¿no? Contra la presión de ellos mismos, contra un Monterrey que va a llegar al puerto a buscar ganar el partido para asegurar el liderato, ¿no? Ganando el juego el día viernes, el equipo del Monterrey estará asegurando el primer lugar en la clasificación rumbo a la liguilla del fútbol mexicano, aunque hay una baja, la de Rogelio Funes Mori, que no va a jugar. Hay que recordar que fue expulsado el pasado fin de semana ante Santos Laguna en partido que pierde el equipo de Monterrey, pero Mazatlán a luchar contra muchas cosas en el partido de este viernes. Fíjate, Avizahid, a mí me gustaría preguntarle al señor Bucetich, sobre todo a él, sobre todo a Manuel Bucetich, ¿cuál es su pensar o cuál es su sentir referente a la presión que genera el Monterrey ya en esta zona? Porque no ha jugado bien, hay que decirlo, le ganó el América con un resultado que iba arriba el conjunto de Monterrey. Le ganó el América jugando muy bien. Eres el que más le invierte en todo el fútbol mexicano junto con tus vecinos los Tigres. Y tú sabes, Avizahid, que si no cierras bien el torneo, tú sabes que no te va bien en la liguilla. Tú sabes y tú más que nadie sabes en el caso del América, pero bueno, ese es otro tema. En lo de Mazatlán, Avizahid, me parece que dentro de lo bueno, y bueno, dentro de lo bueno de todo lo malo que ha pasado en el torneo, fue el haberle dado minutos al muchachito Andrés Montaño, que metió gol ante Cholos, darle la oportunidad a Daniel Gutiérrez en la portería. Yo creo que se tienen que ir varios jugadores, de eso lo vamos a platicar más en otros programas, pero se tienen que ir jugadores, Avizahid, tiene que haber bajas en el conjunto de Mazatlán. Y referente a las altas, me parece que después del pago de la multa, va a ser difícil exigirle a Mazatlán que lleguen jugadores de nombre, de peso y sobre todo que cobren bien. Me parece que va a ser complicado, así que no nos hagamos ideas. Y que con todo respeto, Carlitos, en ese sentido, Ariel Nahuelpana, que lo va dejando mucho que desear, en su llegada al conjunto de Mazatlán, yo lo tengo que decir abiertamente. Me parecía, cuando anuncian estos dos jugadores, que eran contrataciones de regular a buenas, me parecía que podían aportar, hablando de Rubio y del otro muchacho, ¿cómo se llamaba el argentino González? Y Rubio que se fueron, me parecía que la contratación de estos dos era de regular a buena, pero resultó ser todo lo contrario, ¿no? No aparecen, no juegan, se lesionan, problemas con los técnicos. Entonces, desde ahí comenzamos muy mal, Poncho. Sí, Avisei, yo recuerdo que tú comentaste, ¿no? Y yo estuve de acuerdo contigo cuando llegó Nahuelpán, pues no estuvimos muy de acuerdo del todo, ¿no? Porque se necesitaban arietes más potentes al frente, más letales, ¿no? Y Nahuelpán, pues ya venía a la baja, hay que decirlo. Entonces, la llegada de Nahuelpán, pues fue como que un volado, más que nada, con el Mazatlán. Un volado que, obviamente, ya en esas instancias del torneo, ya vimos que no le resultó al equipo. Efectivamente, ya platicaremos más a fondo mañana, la previa del partido. Hay que recordar, Carlitos, el juego es el viernes a las seis de la tarde, tiempo del Pacífico, Mazatlán contra Monterrey. Exacto, viernes a las seis de la tarde, Mazatlán, Monterrey en el carácter. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias!